Susana Susana, como el sol de la mañana Veniste hacia mí, me hiciste feliz Susana, hace tiempo te esperaba Soñaba en tu amor y ahora llego Nadie podrá nunca ocupar tu lugar Eres para mí motivo de vivir Oh Susana, reina de mi amor Nadie podrá nunca ocupar tu lugar Eres para mí motivo de vivir Oh Susana, reina de mi amor 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 Suicide 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 Gracias por ver el video.